¿Qué tal chicos? Hoy vamos a hacer un pequeño experimento, vamos a ver si 8 GB de RAM es más que suficiente o es suficiente para jugar en el 2020 Vamos a decir si 8 GB de RAM nos limitan al menos a llegar a los 60 FPS o que el juego sea jugable, ¿no? Vamos a probar 4 juegos, que 3 de ellos son unos videojuegos que la mayoría de la gente conoce y juega y que son nuevos Y uno que se va a estrenar, que es una demo, así que uno de ellos va a ser Fortnite Vamos a jugar Warzone y vamos a jugar CSGO y al final la demo de Resident Evil, que es un juego que se va a estrenar ya en abril Es un juego actual, vamos a ver qué tal va el juego con 8 GB de RAM, si hay alguna limitante en la RAM Si no es posible jugar con 8 GB de RAM, así que vamos a comenzar Pero antes de comenzar, ya voy a decirte las especificaciones de mi PC Es un Resident 3, 2200G, una RX 570, 8 GB de RAM en Dual Channel a 2400 MHz Una placa madre A320 y una fuente de poder GBH 450 Wax Una unidad de estado sólido Wester Digital de 240 GB y un disco de 1 TB En sí, este es mi PC, esto es lo que importa de mis componentes, es una PC de entrada básica, ¿no? Para poder jugar, así que vamos a comenzar con el testeo Ah, pero recuerda que no solo tengo estos juegos testeados en mi canal, tengo muchos más juegos testeados No solo con la gráfica, sino también con la integrada de la Vega 8 Así que si quieres echarle un ojo, ahí está mi canal Tengo testeado Doom Eternal, un juego actual también Con la RX 570 y sin más Comencemos, código Lomixor, suscríbete Boom, y estamos en Fortnite con 8 GB de RAM Estamos grabando, todo va a ser grabado a 720p, 100 FPS y 13.000 DB Ray Vamos a grabar con AMD Radeon Lite Vamos a grabar en Fortnite y estamos viendo acá que va a 4 GB de RAM Vamos a jugar, para que vean que vengo Psycho Killer Vamos a jugar arena, el juego no está todo en bajo, por si acaso, está todo en medio, 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 alto, alto y medio Porque digan que por jugar en bajo, pues no utilizo mucha RAM O sea, poner lo que dé, lo que explote la gráfica Y ya lo hice un poquito más grande, el M.S. Afterburner, para que se vean mucho mejor 1080p todo, FPS, se muestra FPS, ta 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 Recuerden que en el lobby, pues, siempre va del mojo, ¿no? O sea, recuerden que en el lobby, que va a FPS, baja, sube, sube, baja, baja, sube Y luego ya se comienza a estabilizar un poco Entonces, tenemos 4 de RAM, por eso ver si, mayormente, si llega al 100% normal De ahí, ¿qué más? 4 RAM, memoria gráfica, está, memoria tarjeta gráfica, vale Casi 2 GB, no está llegada ni a los 3, ni nada Así que va bien A ver Las cosas las vamos a probar un poco, ¿no? Y ver si, bueno, enseñarles que consigo el RAM, se puede jugar Hasta que se cura Ya no se pones ¡Lo he visto! ihn Hay queится Han matado ahora por uno ¡No tiú! porque me demoró duró mucho en la vuelta y luego tengo una tienda que digo lo mismo para tener más fps es como para que puedan jugar con mucho y voy a derrar es raro porque ni siquiera llegamos a los cinco y ahora ahora si tienes una súper gráfica un súper procesador ahí te recomiendo meter dice llegaba interrán a fuerza porque porque si os acorda gráficos a gráficos tupe ahí si no es necesitar muchísima rama ya supera su chico de rante bien y de mejor pero como de momento coche va a dar un informe más bien creo que forma chico de rama sería súper bien de momento forma y chico de rama bien eso que no sirvió todo en bajo y vamos a probar un pelín en bajo para ver si aumenta disminuye otra cosa no estamos que vamos a los cinco lleváis de ram en el momento normal pero drogas es por mi sep o que llegan siempre siempre al 100% antes de que mi gráfica se comenzará a quitar la cama más que la rama y limitantes el segundo el chistoso ha sido genial cremico ha sido genial si sentado min escudos es un bong no tocarísimo en la canta busco a alguien con escopeta mira hay un traje para esconderse modo rata todo porque no le dicen con el mouse yo no tengo la culpa que me dice que soy un manco pues jueguen cubrimos que juego tormenta que también es jugar con este nuevo bíceps ancla de hecho dice y pecho yo creo que va bien acá que se queda corto siempre cuando juego es más que todo mi cpu que causa esto que las texturas se vean así porque forma y anda bien optimizado tío y esto comenzó desde que salió calor tu día desde que salió calor útil comenzó a hablar cpu que lo tuvieron que era más se púdico por un nuevo yo también voy a optimizar el juego y voy a ponerlo más y primera de calor de ti te lo entiendo por los gráficos creo que por mente con su vamos a ver por última vez hay que algún lugar donde yo sé que pueda aguantar a menos 10 segundos o sea ni un lugar porque yo soy malo forniques pero en visto que el 8 de ram va bien la verdad se defiende bien lo que más llega casi un por ciento es mi cpu eso sí me estresa un poco algún día lo cambiaré no vais en 5 el más barato que encuentre la verdad lo que no quiero es que mi cpu llegue al 100% rápido es lo único que no quiero porque se ocasionan problemas como este tengo que poder limitar los 60 y iría bacán iría bacán iría exactito 60 fps exactito diría pero cosas que en el testeo vean cuánto van lo máximo que puede dar lo máximo que se me fue la guía de joven no podemos que por parte de rango no estamos limitados con mucho y guaterra va más que bien vamos a 124 gps es buenísima la verdad mate a uno mate uno qué emoción la verdad voy a llorar de la emoción tenía material a tope el men hay gente de gente lo ven lo ven porque yo no lo veo porque no juego 1080p o sea la resolución esta noche no te preguntó no es 1080p pero pronto algún día seremos 1080p esperemos que seamos el sábado y si no es el sábado tenemos que esperar hasta fin de cuarentena y esto no es muy justo que digamos todo ser mío también dice daño compa y las tengo un golo es lo más subnormal que visto men yo quiero pensar que se ha querido suicidar a porque si me dicen que el que viene a lo charme así ni siquiera llegamos a los seis llevades de rap deben aumentar la madre del box me ha sido un bokeh el tío activo eso ha sido de la espalda y quiero pensar que ha sido de la espalda estos boxes de verdad no sé qué tiene forma y en la cabeza matamos a medias ahora si vamos por el capaz de matarme a tenido por experiencia ese box te descuidas un segundo del box y se va a abrir el cerebro te digo porque ya me abierto menos el cerebro ese no creo que esa boca grabó cuando recibo de otro juego en guardo bueno lo tenemos en 1080p hay una que otra cosa normal luego lo demás creo que está en bajo si no me dibujo en esta ocasión hubo problemas en la grabación del audio pero igual podemos observar que el juego para consumir 7 llevades de ran creo que lo máximo que me ha llegado a consumir cuarzo en una partida ha sido 7 llevades con 700 megabytes y pues si no estuviese grabando el juego superaría los 60 fps recuerden que estamos grabando a 720p 60 fps con 13.000 dv-ray en todos los juegos testeados están grabados a esa calidad así que me está que me quita fps es el juego es increíble es un juegazo 8 gb de ram y se puede jugar arriba de los 60 fps es mayormente y si deja de grabar pues va a ser un poquito más de los 70 posiblemente no varía mucho los pp se van a depender depende del lugar que estás es un juego espectacular la verdad gratis les recomiendo me quiere jugar un juego frenético primera persona shooter juegazo 8 gb de ram y vemos que no hay ningún por ningún problema en un problema casi nunca creo que ningún trabajo solo un pequeño momento bajo de los 50 fps más que todo para limitante fue el cpu en sí pues siempre se queda limitado en lo que se encarga y que primero ese pudo 100% y eso causó que el audio pues escuchar un poco feo lo que es cuestión de ram y no llegó no tengo ningún problema con la ram lo máximo que consumió fue si te lleváis como digo 700 en una partida que cheque fue lo máximo que consumió así que no sé ustedes como yo lo veo que sigue siendo muy jugable warzone con 7 gb de ram que me llevo a consumir así que creo que es un juegazo que está bien con 7 gb de ram en fin es jugable con 8 gb de ram ahora comenzamos con 6 go y comenzamos con si es como muchachos vamos a jugarlo todo está en alto 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 y 1080p aunque no sé si se vea no es 1080p y vamos 126 fps es en demolición quiero ganar nuestro jugar decir no sé si en otro tipo de modos conseguir consumir a masa no pero me gusta jugar más en este tipo de modos estaría muy buenísimo es que no no sé lo que siento muy difícil apuntar con modos solo jugar no intentar matarse a alguien con los llamados 90 gps si es el que estamos todo el máximo bajo una bolita en serio este arma tiene que ser cosquillas porque si no se da no lo mata rápido anterior a cmg lo que hace cosquillas ya tío ya 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 no es que a veces siempre jugamos a la gente que con la que peleamos que no conocemos pero sabemos en qué condiciones están que juegan desde el este que juegan a 10 fps y siempre nos volvamos de él cuando lo matamos no pero no se siente muy muy rarísimo jugar con este mouse y el gol porque si es como yo juego como anterior mouse el redragón cobra y se sentía me sentía súper cómodo pues todo se siente bien bien raro como si la presión fuera menos 10 y queda de un escopo es sinceramente no es cópia que tal estamos en un residente nivel 3 la demo en remake y vamos a probarlo también acá para ver si 8 gb de ranzón o no son suficientes en este juego que se va a estrenar en abril si no me equivoco y hoy estamos en marzo aún grabando este video estamos en marzo vamos a probarlo en alto 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 con el evento exactamente acá y ahora sí bueno no vamos a pasarlo toda la demo vamos a quitar la sincronización vertical no vamos a pasar toda la demo pero al menos van a ver una pequeña parte de cómo se va no más o menos vamos a activar el bc estábamos a 87 fps 90 fps la ram va a la ajusta va a llegar a 4 gb de raf eso es como cuando comencemos a avanzar va a comenzar a aumentar más la birra la ram pero me confundí la ram pero igual va jugable tío 120 fps adentro afuera ya es otra cosa eso sí ya mi gráfica ahora sí está en tope porque el cpu no está que se limita con este juego no es tanto de consumir mucho cpu creo porque no se va en tope el cpu la gráfica sí está a tope está en los 80 grados que les dije vamos sin fps no digo estas hierbitas me repito no vamos a guardar toda la demo sólo va a ser un vistazo a la demo para que vean que este juego actual que acaba de salir también este es jugable como chico de rand totalmente jugable y vamos a vamos a ir así a avanzar hasta la mitad de la demo sólo para que vean cómo vaya soy haciendo podemos calcular un promedio de fps y del arranque que llegaría el próximo juego creo que falta la versión final no lo esperemos sea más pulida más optimización sería espectacular aunque está bien optimizado a principio igual pues gaso porque se va a cenar y por qué no puedo desear doom porque doom en doom el mc afterburner se desaparece así que la cosa es de que ustedes vean de que en realidad va a no supera o no llega a los de ram pero creo que creo que de un mando no a toques en donde ha tenido la gasos normal es con la super fluido en doom así que creo que no tengo problemas en doom por lo que había más balas creo las cocidas pero vamos buenísimo 90 fps 3 va súper bien el juego con 70 fps más que suficiente con que vaya de 60 con que llegue 60 o pase 60 a más que suficiente todo tranquilo el juego va súper bien la verdad vamos a ver un pequeño de explosión ya está ya entonces pueden ver que va súper bien el juego no llega ni siquiera a los 8 cuando antes son jugar quizás llegue a consumir un poco más como va jugando pero creo que va súper bien 8 y igual de ram aún se puede jugar muy bien la mayoría de los juegos de momento ningún problema ahora cuando no te conviene 8 y baterrán cuando tienes una súper gráfica un súper procesador y vas a poner todo el máximo ahí si la ram llega a superar de los 8 gigas de ram sería tener 16 para poner todo en épico así que tienes una súper gráfica y un procesador que lo aguante no para que todo vaya en coordinación no tengas un problema de tirones o la vasos de momento es súper jugable con un chico de arrancón creo que se puede jugar y posiblemente llega para más tiempo para jugar con chivas de ram de momento disculpen por el audio desfasado diciendo y por el problema de los chicos en el micrófono pero es lo que hay de momento espero les haya gustado el vídeo Código Logo Mixer y hasta luego